Música Hey muy buenas gente como estan Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer una promoción Aquí ven que le hago una persona que hay Una promoción de canales Aquí vemos a Lance Que el hizo todos sus requisitos Y por eso esta aquí Así que suscribanse A su canal Aquí también Sinbagamer, aquí hice los requisitos Y aquí esta su canal, suscribanse Lo sigo repitiendo El Daxo que el Me quemé en un directo que yo lo conocí Así que suscribanse a su canal Y dejenme un corte Porque falta uno Y ahí esta gente El tío soñado que es muy bueno Porque también me puso en su promo Y uno mas Uno mas chicas, se me olvidaba uno mas Así que dejenme voy por a checar Ahí esta Benja Gamer Que el también me hizo otro a mi Aquí Sale Así que Suscríbanse Y esto es todo Recuerden suscribirse Denle like Y activen la campanita Esto es todo por hoy Chau 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 Chau